hello friends, how are you? Pues nada, amigos, aquí os traigo un tutorial de cómo reparar un pinchazo de emergencia. ¿Veis? Yo ya he llenado las ruedas y aquí vemos que tiene la fuga por solo 2€, ¿vale? 2€ en los chinos podemos arreglar un pinchazo, repito, un pinchazo de urgencia, ¿eh? Ya después, si se va a hacer lo que sea, lo tenéis que llevar al taller que lo arreglen. Pero como veis, yo creo que con esto se va a quedar ya para el resto de la vida, ¿vale? Vamos a ver, 2€, ¿eh? Fíjense, aquí está el tornillo, a ver si puedo enfocarlo, un momentito, a ver para hacer la cámara. ¿Veis? Un pinchazo ahí, ¿lo veis? Y ahí se está vaciando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Vamos a quitar ese tornillo, ¿vale? Si no encontráis la fuga de aire, pues tenéis que meterlo en agua, ¿eh? Pero ahí se ve claro que está el tornillo clavado. Vamos a hacer la cámara. Bueno, mira, por ahí. Vamos a quitar el tornillo, ¿vale? Me voy a poner por este lado a ver si puedo. Quitamos el tornillo. Se lo nos rompe. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Pues fácil. Se escucha claramente, pero si no encontráis la fuga, echamos gapos. Salivados de toda la vida. Un gapo. Sin moco, ¿eh? Gapo sin moco. Un gapo sin moco, ¿eh? ¿Veis? Nos vamos a morder esto. ¿Veis la burbujita que nos sale del gapo? Más gapo. ¿Eh? Mira, mira, mira. Mira la burbuja, mira. ¿Eh? Perfecto. Vale. Abrimos esto. Gapo sin moco, ¿eh? Vamos allá. Vale. Primero tenemos que meter el pincho, ¿eh? Muy importante que esté la rueda llena, ¿eh? Llenamos la rueda. Metemos el pincho. Sin pie. ¿Eh? Ahí. Ahí hasta el fondo. Y quitamos para atrás. Ahí está, ¿eh? Rápido cogemos esto. Esto lo deberíamos hacer antes. Metemos esto aquí. Oh, ahí está vacío. Esto lo deberíamos hacer antes. Metemos esto aquí, ¿veis? Y echamos el pegamento. Rueda completamente vacía. Echamos el pegamento. Y echamos el pegamento. Y echamos el pegamento. Hostia. Un pegamento. Un pegamento. Es lo que pasa con el grosero así. Vamos a ver el otro. otro pegamento ahora va a ser un pegamento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!